Hola, me llamo Eugenia Cuiñas y soy la directora de Atención al Cliente de Adams Galicia. Queríamos recordaros que el próximo día 9 de abril finaliza el plazo de presentación de instancias para subalternos de la Junta de Galicia. Es una oportunidad muy importante porque son 205 plazas y no deberías dejar pasarla. Si para cubrir la instancia tienes alguna duda puedes pasarte por nuestros centros de Galicia en Coruña, Santiago o bien en Orense y te ayudamos con los trámites. Una vez presentada la solicitud comienza a prepararla cuanto antes, entonces para ello te ofrecemos clases presenciales en los tres centros de Galicia de un día a la semana de clase. Ese día puede ser en turno de mañana, en turno de tarde o bien en turno de sábados. Si no puedes asistir a clases de modo presencial disponemos de curso online que comienza el día 8 de abril. Ese curso online puede ser de cuatro o seis meses de duración, conexión las 24 horas del día y tutores que te ayudarán con todas las dudas y un abanico muy grande de test que te ayudarán a resolver el examen. En todo caso, para cualquier cuestión o cualquier información puedes llamarnos al teléfono 902-333-543, visitar nuestra página web www.adams.es o bien pasarte presencialmente por cualquiera de los tres centros que tenemos en Galicia. Muchas gracias por confiar en Adams y pronto nos volveremos a ver. Gracias. Gracias.